Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de Morte of Games Soy el Dr.Farlow y aquí estaremos un nuevo vídeo de Marvel Snap Y en este caso vamos a probar un mazo que es muy conocido y que se ha usado mucho Lo que pasa que yo no lo había usado Evidentemente es como todos los mazos, tienes que jugar varias partidas para ver el potencial de este mazo Hay otras opciones como no poner a Goose, no poner a Rogue, poner otra cosa Se podría poner aquí a Luke Cage en lugar a lo mejor de Goose Bueno, vamos a probarlo, yo creo que las sinergias con este mazo están bien Por ejemplo, podemos poner, ojo que Cosmos alguna vez si no lo pones bien te molesta a ti mismo Y entonces hace de que tu propio Cosmo te haga que no lo hayas hecho del todo bien Lo importante es que tenemos el típico combo Storm con Juggernaut Tenemos el típico combo que podemos utilizar de Cosmo con Máximus Que al revelarse tu oponente roba dos cartas, entonces no las roba Y te estás poniendo en esa ubicación con 3 de poder 7 de poder que ya son 10 Tiras a Sera que es continuo y no se revela que son 4 Ya son 14 de poder y si encima tiras a Silver Surfer Máximus y Cosmos ganan 2 de poder Ay, Cosmos, perdonad Ganan 2 más de poder Por lo tanto te pones allí en 10, 14, 15, 18 puntos Sin creerlo, ¿vale? Entonces, Nova Es para tirarla en los turnos finales El quinto o el sexto Bueno, puedes tirarla al principio Pero para usar a Killmonger en los turnos finales ¿Por qué? Pues porque este Nova nos está dando un punto de poder A todas las otras cartas que tengamos en el mapa Y no está mal ¿Vale? No está para nada mal Entonces, tenemos a Gus Para que nadie pueda jugar 4 cartas, 4, 5 o 6 Y que nosotros solo tenemos a Sera ¿Vale? O sea, el resto se pueden jugar en la ubicación de Gus Tenemos a Brut Muy importante, la verdad Porque, bueno Coste 3 Pero es que además Si lo tenemos para el último turno Y hemos sacado a Sera Nos vamos Llenamos una ubicación con 3 cartas Por 2 de coste Y además estas 3 cartas son 6 de poder Pero que con Quicksilver Te plantas en 12 de poder En esa ubicación ¿Ok? Aquí, claro, la clave es Quicksilver Evidentemente Que otorga más 2 de poder A tus otras cartas de coste 3 Es importante, pues, lanzarlo en el último turno ¿Ok? Luego tenemos a Rogue Que simplemente roba un efecto continuo De una carta aleatoria Del oponente en esta ubicación Es coste 3 O sea, que también Acabaría siendo con Quicksilver Un 3-4 Pero podemos robar un efecto continuo A veces que se usa A veces que no Ahí está Esa es la alternativa Tenemos a Storm ¿Ok? Para una ubicación que no nos guste Lo que sea O que si queremos Ganarla Tirando después a Juggernaut Pues es una buena alternativa Es más Si a veces no tienes Juggernaut Pues puedes meter un Maximus Y oye Ahí queda O un Brut Y directamente Has llenado la ubicación Con 4 cartas de coste 3 Que luego serán Más 8 de poder con esto Cosmo Pues para Molestar a los demás Que no se rebelen Además con Maximus No le damos las 2 cartas Al oponente Juggernaut Pues ya sabéis Para una ubicación Donde Bueno Pues con Tormenta ¿Vale? El último turno Este es el último turno Tiras a Juggernaut Y entonces El oponente Pues se tiene La carta la mueves a otro lado Incluso en estas ubicaciones Donde cuando mueves una carta Aquí la destruye Pues mira Si hay suerte A lo mejor Juggernaut La mueve a su ubicación Y la destruye Incluso en el turno final Si sabes de que allí Puedes ganar Si quitas con Juggernaut La carta Pues es interesante También sacarla Es más Con Sera Juggernaut Te costaría 2 Al final De la partida Vale Killmonger Para destruir Pues cartas Que nos molesten Y sobre todo Pues a Nova Polaris Pues es una carta 3-5 Es muy poderosa Y además Puedes aprovecharla Pues para llenar A una ubicación Pues mover alguna Carta de coste 1 o 2 Del enemigo También a veces Con Storm La posición de Storm Pues habrán puesto Alguna carta Pues de coste 1 Como por ejemplo Vamos a ver Habrán puesto una carta Pues por ejemplo Sunspot O habrán puesto Por ejemplo A Nebula Entonces estas cartas Las puedes mover Y mover a otra ubicación Y se la estás quitando De la ubicación Que no te interesa Por ejemplo O incluso Si el enemigo Tiene 2 o 3 cartas En una ubicación Le metes una carta De coste 1 Con Polaris En esa ubicación O 2 Y ya está Y se la has llenado Bueno Pues Vamos a Máximus Por su poder Porque es un 3-7 Y con Silver Se pone con un 3-9 A coste 3 O sea No estará mal Y el último turno Si tenemos a Sera Pues este es coste 2 Que también es una opción Si no estamos usando Cosmo Lanzarlo en la última En la última ronda Vale Pues vamos a jugar Ah ya os digo He estado haciendo Varias partidas Y tal Y la verdad es que Bueno Es súper fácil ganar Además tienes que entender El mazo Si no te tocan Sera Y Silver Surfer Que por cierto Nos han tocado ahora Es complicado Vale Sobre todo Sera Pero conserva con Silver Surfer Ahora a ver Cartas que se muevan Esta ubicación Destruye Vale Pues aquí estaría bien Una Polaris Y yo poder moverle algo Agrega un Centinela Bueno Como veis Si no nos sale el gatito En el turno 1 o 2 En el turno 2 No podemos tirar nada Es lo malo Pero bueno Al tener Sera Podemos hacer algo Buah Sí, Lock Ya empezamos Podemos Las cartas aquí No se revelarán Vale Si me tira algo chungo Me lo tirará aquí O sea aquí en medio Vamos a tirarle un Cosmo Ok Ojo que estamos con la mano llena Y nos interesan cositas Turno 4 Entonces Podríamos meter esto aquí Ya tendríamos 3 3 Cartas conseguidas Podríamos meter este aquí Y Sera en el medio ¿Vale? Sera en el medio Porque este Warframe Warframe de aquí Como que luego Puede meter un Odin Y reactivarlo No se para que ha puesto eso ahí Vale Podríamos hacer esto Yo creo que es la mejor opción Eso sí Rogue con Cosmo No podemos robar Efectos continuos Vale 3 Muy bien Hace el Snap que quieras Ok Ahora yo creo ¿Vale? Que moviendo a ser aquí Vamos bien Ser aquí Y luego pues tiramos la de Dios Mira pa' que sirve Rogue Mira pa' que sirve Rogue Mira pa' que sirve Rogue Mira Rogue Rogue Le robo el efecto continuo de aquí ¿Vale? No sé que va a tirar Porque no lo tengo muy claro Eh Vale Aquí La idea es ganar aquí Por lo tanto Podríamos No Bueno Ganar aquí Claro Le empujamos la carta que vaya a jugar Se la quitamos Se la quitamos Pero claro Nos revelaremos después de que la haya puesto No sé si se puede Eh Podemos poner Directamente esto aquí ¿Vale? Aquí nos plantaríamos con 3 6 12 puntos Aquí con un montón ¿Vale? Y un Silver Surfer aquí 3 3 4 5 6 Tiene 6 puntos Yo aquí me pondría con 6 también Pero robándole al Iron Man ¿Vale? Vamos a ver si nos sale el combo El combo El combo A ver que hace Pues no sé que va a poner No tengo ni idea A ver que pone Toma Te robo el efecto ¿Vale? Venga Para mí Ok Le meto un Maximus Le meto un Silver Surfer Por cierto Lástima que a la derecha No me los está dando No me está dando El Silver Surfer No se activa con los Tuts Lástima Mira Lo hubiéramos ganado Hasta a la derecha ¿Veis? ¿Veis? Que bueno La amiga Rogue A veces funciona A veces sirve de algo Que cosa más rara O sea Se ha puesto aquí y tal Para poner un Iron Man con 12 Complicado Como jugó a este tío Vamos a hacer alguna partidita más Volvemos a mantener a Rogue Maximus Por las que cada jugador puede tener aquí una sola carta Ojo Que con lo que saque Con Polaris se lo puedo mover Y nosotros tener más de poder Vamos a verlo Vamos a verlo De momento no vamos a sacar a Nova A ver si saca algo de coste 1 o 2 ¿Vale? Todas cartas se deben de jugar aquí Muy bien Entonces le metería un Juggernaut Vamos a meterle ya esto Vale Muy bien Polaris Espero ¿Empiezo yo? No, empieza él Más 2 de poder Ala Polaris aquí Vale Es lo mismo Ojo que con estas ubicaciones En los turnos 3 Hay que ir con cuidado Con los Green Goblins ¿Vale? Porque te los tiran Vale En turno 5 Todas las cartas Se tienen que jugar aquí Perfecto Podemos decirle que esta es la última carta La última O sea que el turno 5 Tenga O sea Todas las cartas se tienen que jugar aquí Si no tira nada aquí a la derecha Hemos ganado La derecha también A no ser Bueno vete a saber lo que tenga Entonces Nos podemos arriesgar No tenemos a Silver Surfer Nos arriesgamos O no Porque en turno 5 podemos tirarle esto aquí Vamos a arriesgarnos Vale No ha puesto ninguna carta Entonces no tiramos a Juggernaut Vale Aquí va a tener un montón de poder Pero todas las cartas Se tienen que jugar aquí en el medio Ahora O sea Vale Muy bien Vamos Podemos ponerle incluso un Cosmos Y después una Sera O una Sera directamente Pero vete a saber lo que va a tener aquí No voy a lanzar un Juggernaut Pues lo que saque Se lo meterá a la derecha Podemos mirar a ver si tiene algo continuo Si meto esto Da igual No lo meto Porque No lo meto No lo meto Rogues al revelarse Vamos a meter que no pueda revelar nada Y ya está Toma Cerdo Vale Nosotros aquí Tenemos bastante poder Se ha retirado No teníamos a Silver Ahora sí Pero es que le hemos Mirar como le hemos destrozado Lo que son las ubicaciones Vale Aquí ha sido un poco de predicte Que no iba a poner nada a la derecha Como Al tener el Asuri Aquí ha decidido poner algo en el medio En el turno 4 Porque así en el turno 5 Metí algo tocho Vale Porque ya sabéis que en Shuri Con Shuri ahora hay que meterlo En el sitio donde has metido a Shuri La carta que quieres duplicar el poder Pues bueno chicos Ya os digo un mazo Pues que molesta bastante Y además pues puedes plantarte con bastante poder Si te sale bien la partida Y si no pues mira Pues puedes hacer cosas Hay veces pues que no hay nada que hacer Con el enemigo Y nos destroza Pero otras veces Pues podemos tener bastante Variedad de formas de actuar Vale chicos Pues nada Un placer Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.